Agarrón entre el empresario encargado de la inauguración de los Juegos Nacionales y el productor del evento por las fallas técnicas que opacaron la inauguración del mismo. La fuerte discusión se filtró por un audio. Tatiana, buenas tardes. ¿Cómo fue esta pelea? ¿Y en qué termino? Buenas tardes, Luisa Televidentes. El empresario del evento señaló que se hicieron los pagos oportunos, que estaban los equipos necesarios para que todo saliera bien. Sin embargo, no fue así y pues le reclamó al productor del show. Un audio filtrado dejó en evidencia la fuerte discusión que tuvo el empresario Ricardo Léiga, responsable de la ceremonia inaugural de los Juegos Nacionales, y el productor del show, Javier Ortega. En la grabación se puede escuchar reclamos por errores durante el espectáculo. Buenas mierdas, no me van a pagar a nadie un centavo. De huevón le pagué a este manio en toda la plata. Puta, lo que hacemos es joderlo. El empresario además cuestiona que no hubo un seguimiento al show por parte de la producción y enfatizó en que si hubiesen hecho de manera correcta todo, hubiese salido bien. ¿Cómo la tarima no tiene luces? ¿Cómo no hay seguidores? Y yo vi que pidieron seguidores. Entonces piden cómo las luces del redondente nunca funcionaron. ¿Cómo una tarima está oscura? ¿Cómo no hay un seguidor para los artistas? Por su parte, el productor responde que no los dejaron trabajar y pide respeto por los reclamos de Leiva. A mí no nos dejaron trabajar, no nos dejaron trabajar, si no usted trabaja esto a costo, que a mí no me va a gritar más huevón, a mí me tiene que respetar. ¿Quiere respetar qué? CMI habló con el empresario Ricardo Leiva y esto dijo. Es un audio real, está editado obviamente, no está todo el por qué, porque yo a mi productor, a pesar de que todo salió bien exteriormente, pues yo hago los libretos, los produzco y hago el minuto a minuto, conozco lo que va a pasar, ¿verdad? Y se cometieron errores técnicos por parte de mi equipo, yo soy el responsable de todo lo que pasa, pero se equivocó. Y en lugar de entrar como buen director técnico y como una persona que le gusta todo a la perfección, pues obviamente entre molesto porque no se lo ha cumplido con todo lo que se tenía programado. Finalmente, el empresario señaló que luego se calmaron los ánimos y pudieron resolver los inconvenientes. El empresario dijo que fue también momento de la calentura, de que estaban subidos esos ánimos, pero que luego todo salió de manera correcta. Gracias por el momento. La información desde Cartagena, informó Tatiana Rodríguez para CMI La Noticia.